hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo este horóscopo semanal en el que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías que están moviendo que viene para ti con las cartas españolas destino amoroso amor y trabajo obviamente dos oráculos para esta tirada del amor vamos a comenzar con muchísimas ganas leo solo una ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro leo será y se me estaba olvidando leo el mensajito para ti de la semana mensaje para mis adorados leos para esta semana tan crucial importante leo del equinoccio de primavera y bueno para acá te dicen los pensamientos que elijo tener y creer en este momento están moldeando mi futuro estos pensamientos forman mis experiencias del mañana de la semana que viene y del próximo año así que es muy importante leo tener pensamientos positivos y maduros y dice mi crecimiento espiritual me llega de forma bastante inesperada sé que siempre estoy a salvo así que venga ese crecimiento para ti leo sobre todo si estás en una energía de estancamiento vamos a ver cómo están esta energía leo para esta semana siento mucho positivismo para mis leoncitos y leoncitas y mira está esta carta del instinto viene saliendo en todos los signos zodiacales bien te dice por acá tiene una gran alegría así que estás listo lista para festejar sigue tu instinto en ese camino que vas a comenzar porque vas a tener mucho éxito y también instinto leo en la parte del amor y de las conquistas y nos dice estate listo y estate atento sobre todo cuidado con lo que hablas con lo que dices se te abre el tercer ojo o el chakra cabeza como le quieras llamar y nos dice con este lenguaje es importante hablar porque de esta manera vas a conquistar o reconquistar leo como tú lo veas a tu alma gemela a esa persona importante para ti que esta semana se va a presentar y nos dicen prepárate para presentar un papel y este es el papel de tu vida leo eres el actor o la actriz de tu vida quien va a estar pensando en ti esta semana bueno sale la letra n la letra e la letra o la letra de la letra e y la letra de alguien con esas iniciales te va a estar pensando mi querido leo vamos con las cartas españolas que viene para leo esta semana que salgan muchos haces leo que viene para leo esta semana leo 3 de espadas comienzas alejándote de algo o saliendo de un trabajo que ya te tiene un poquito harto cansado cansada inmediatamente luego consigues un trabajo te vas a enterar un matrimonio del matrimonio de tu ex te pudiera doler mucho pero el fin y al cabo no era una persona adecuada para ti era una persona que no te comprendía si estaba muy guapo muy guapa pero una persona demasiado egoísta y poco confiada de ti de ti o sea un poco confiaba en ti vemos que te llega dinero gracias a que decides alejarte de un trabajo que no te producía o de un negocio que te producía comienzas otra cosa y comienzas a generar dinero estás pensando en comprar una casa o un departamento o un rancho en un terreno en otra ciudad y hay fincar fincar una pequeña casita haces bien va a ser un lugar bastante bueno y bastante moderno dentro de algunos años y vas a ganar plusvalía vas a entrar pronto en un entorno en el cual vas a estar muy en contacto con una persona un jefe muy importante o muy popular pudiera ser la energía de una televisora en la cual vas a entrar a trabajar una televisora muy importante y vas a estar trabajando con esta persona como su asistente o su colaborador o su editor o su escritor pero vas a estar colaborando mucho en la parte creativa hay algo que van a hacer en ti y es darte cuenta de todo el valor que tienes y toda la capacidad que tienes como persona porque hay muchas cosas mi querido leo que haces bien y a la primera es decir es eres una persona pues muy muy eficaz bien vamos con el destino amoroso y salió corriendo la brújula señal de que hay cambios en tu vida amorosa y de que este amor que se dirige a tu vida pues de momento no lo tienes muy claro quien se dirige a tu vida el libro y las nubes te traen muchas dudas tratas de averiguar quizás conocer personas pero no te ha llegado la persona adecuada de momento te conformas con salir con tu mejor amigo o con tu amiga o con alguien que recientemente te han presentado en el fondo de la baranja viene alguien de lejos una persona muy atractiva e interesante es una trampa sentimental básicamente esta persona te quiere distraer de un objetivo y van a salir mucho por lo menos por las próximas 20 semanas así que te vas a sentir algo halagada con esta persona pero tiene dobles intenciones y también doble moral esta persona para algunos leo esta persona pudiera ser un actor o una actriz o locutor o locutora comunicador comunicadora una persona que sabe cómo actuar cómo acomodar la voz cómo hacerla muy sexy y hacerla muy atractiva mucho cuidado mis leo con un tema de un temblor va a ser un tema ligerito no se me asusten pero si va a ver esta semana un pequeño temblor con energía del pasado una mujer morena y el destino bueno pareciera como que alguien mete en tu vida a una persona que quiere estar contigo que quería estar en el pasado y que ahora reaparece en tu vida y te preguntas mucho por qué por qué por qué por qué porque sin embargo la vas a conocer mejor o le vas a conocer mejor porque pudiera ser un hombre o una mujer pero esta persona está aquí por un objetivo en particular y pronto te vas a enterar y nos dice no sólo eso no sólo vas a descubrir secretos sino que esta persona está en tu destino y muy probablemente leo ya no se quiera ir de ahí donde estás y quiere quedarse contigo porque esta persona si te ve como la persona ideal para formar pareja bien vamos leo con el tarot que viene para leo que viene para leo esta semana leo la carta de el diablo una gran atracción guau 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 el diablo y la carta de los enamorados una gran atracción un amor que puedes considerar puro alguien a quien puedes amar demasiado o querer demasiado o que en el pasado le dijiste te amo demasiado te quiero demasiado hay que tener cuidado con esas palabras de demasiado porque hay que querernos mucho más a nosotros mismos que aquí a la pareja la carta de el ocho de espadas si es como si me hablan un poquito del pasado de una conexión que ya pasó pero que queda en tu corazón y que al darte cuenta de cómo es esa persona te generó mucha inseguridad o mucho miedo si esta conexión se rompió esta persona se alejó y se alejó amándote y no lo demostraba y todas las personas perdón perdón y todas las palabras que pronunció esta persona no fueron palabras gratas así que tú te quedaste con la idea de que esta persona te odiaba o se aprovechó de ti o te mintió pero no te puedo repetir esta persona se fue amándote y queriéndote profundamente tú te sentiste terriblemente traicionada o traicionado en algunos casos esto no va a resonar para todos pero si en algunos casos hubo un tren de por medio es decir esta persona se despidió dejó una carta y tomó un tren si como de película del asunto pero así fue en la reina de copas la carta de las de bastos la carta de el cuatro de espadas la carta de el mago si después de un tiempo has logrado sanar intentado rehacer tu vida pero aún sigues a la espera de esta pasión de esta persona que te volvía loca en cuestión sentimental con la energía del mago te va a ayudar algo o alguien a soltar este amor para que vuelvas a comenzar y vuelvas a confiar en ti es este paje de pentáculos una persona algo tímida pero muy honesta que viene a conquistar tu corazón vas a transitar un poquito lento este amor con mucha inseguridad y quizás no amando a esta persona al principio porque siguen tu mente muy fresca aquella traición o aquel amor que amaste tanto alguien también tuvo que ver con esta conexión que se rompiera a una mujer quizás la suegra no te quería mucho y fue también uno de los motivos por el cual esta conexión se terminó has trabajado mucho por ti por tu familia por tu trabajo por un mejor destino eres una persona muy luchadora el sol va a brillar pronto para ti y te trae una nueva pareja y no es cualquier pareja es una persona que viene del extranjero con la cual vas a tener un hijo o vas a formar una pareja es una persona interesante que tiene unos ojos profundos su profesión pudiera ser de la parte de la investigación dirás qué tipo de investigación bueno pues puede ser investigación biomédica biomédica industrial de ingeniería bioquímica pero es un investigador o una investigadora una persona que pudiera ser docente que tiene un doctorado pudiera ser y que es una persona que viene a tu país para hacer una investigación en específico y cuando te conozca muy probablemente se quede a vivir en ese país simplemente por ti yo sé que suena como muy romántico el asunto pero así va a ser tanto la partida de aquella persona como la aparición de esta persona es algo muy muy romántico y bien leo para aquellas personas que están en una relación en este momento podrían percibir que las cosas no van muy bien y estar contemplando la posibilidad de separarse o de alejarse un tiempo de esa persona así que se sugiere evitar tomar decisiones radicales o precipitadas en esta semana ya que puede ser pues algo muy prematuro y estar viendo moros con tranchetes lo que sí necesitas es mejorar la comunicación con tu persona de interés con tu pareja con tu entorno con tu familia con tu jefe porque dios es yo te va a ayudar muchísimo no sólo a superar traumas sino a salir adelante bien amigos y amigas eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartirlo con tus amigos con tus amigas si te gustó como decían en francés a la proxión fue a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarot actual arroba gmail punto com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye